Hola a todos, en este vídeo voy a tratar de explicaros cómo enriquecer vuestras lecciones en formato Flipped Classroom con animaciones Flash, SWF. Estas sirven tanto para explicar procesos simples como complejos. Simplemente en internet hay muchísimas, ponemos por ejemplo climas de España, SWF y la primera que aparece le damos y simplemente con un grabador de pantalla podemos ir haciendo la explicación para nuestro alumnado localizando el clima atlántico, sus características y ellos van viéndolo. Espero que os sea de utilidad. Ahora dejo unos ejemplos de cómo lo utilizo yo en breves fragmentos de mis vídeos. Vale, empezamos por el relieve oceánico. No tiene ninguna complicación, además ya lo conocemos. Ya hemos visto las dorsales oceánicas o grandes cordilleras que se encuentran sumergidas debajo de los grandes océanos. Tenemos por ejemplo la dorsal atlántica o la índica que hemos nombrado en varias ocasiones. Si es de una gran altitud puede sobresalir del mar y formar islas, por ejemplo Islandia. Vamos a ver ahora el relieve terrestre que es muy sencillo. Vale, comenzamos por lo que sería, bueno, pues una montaña. Las montañas se forman al chocar dos placas tectónicas, lo acabamos de decir, y ese proceso de formación de montañas lo adelantamos ya. Se denomina orogénesis. Vale, luego estudiaremos un poco las diferentes orogénesis que han habido. Una montaña sería por lo tanto una elevación de terreno que está formada por una cumbre o pico y ladera. Varias montañas forman una sierra, por ejemplo, la sierra de Bernia que tenemos aquí, y luego varias sierras formarían una cordillera. La sierra de Bernia formaría parte de la cordillera subbética. El relieve litoral lo tenemos en esta animación. Bueno, lo primero sería un archipiélago, sería un conjunto de islas, y luego tendríamos lo que sería una península. Una península sería un territorio, una isla, perdón, rodeada de aguas por todas partes, menos por una que la une a la costa, que esto se le llamaría Ism. Bueno, cuando el mar entra en la tierra se le llama Bahía. Bueno, antes hemos visto en el video anterior cómo la litosfera está dividida en unas quince placas fundamentales, que son trozos que se mueven, o bien se chocan, o bien se separan. Y a esto se le llama la teoría de la deriva continental, que es el antecedente de la actual teutónica de placas. Vamos a ver aquí los límites de las placas. Si os fijáis, existen diferentes placas, y los límites son diferentes. Vamos a ver el nombre de las placas fundamentales. Por ejemplo, en nosotros España está en la placa euroasiática, que la podéis apreciar aquí de color amarillo. Bueno, pues en las placas podemos encontrar diferentes límites, o bien pueden chocar, o bien se pueden separar, veis aquí las líneas, o bien pueden existir una falla. Aquí tenemos el tipo de límites entre placas. Se trata de un recorrido tectónico, en el que vamos a ir apreciando a lo largo de este recorrido, vamos a ponerlo un poco más pequeño, como va recorriendo. Entonces fijaros, empezamos en el A. Bueno, yo ya os adelanto que en el punto A se va a producir un choque entre dos placas. Es diferente si la placa que choca es, en este caso, la oceánica, la de NAFCA, con la continental, la de Sudamérica. ¿Qué ocurre? Que como ya hemos visto en el vídeo anterior, la sudamericana es más gorda, porque es continental, y por lo tanto, ¿qué ocurrirá? Pues que ocurrirá que al chocar ambas placas, la oceánica y la continental, la más fina, que es la oceánica, se colocará por debajo de la más gruesa, que es la continental, y formará una zona de subducción, que será esta zona de aquí, esta zona de subducción, en la que la placa oceánica se colocará por debajo de la continental, y se formarán cordilleras en el continente, en este caso, los Andes. Vamos a verlo, iréis viendo cómo se mueve el cursor, y esta sería la zona de subducción, esta sería la placa oceánica de NAFCA, que se coloca por debajo, y forma una fosa oceánica, y en el continente se forma una cordillera, la cordillera de los Andes. Vamos a volverlo a ver. Ya estamos atravesando la cordillera de los Andes.